Nos está en un Vision Center, Aruba Vision Center, en el Superfood Camino de Aue, Kiwanis of Aruba, está donando sostén en un proyecto bonito. Y esa que está para un bril, para un grupo de mucha, que quizás no tiene fuerza suficiente para llegar a un bril. Nos está conversando con Marjorie Clark, de Kiwanis of Aruba, Club of Aruba, y después contamos en ti, querido proyecto, contamos. Ok, está aquí, nos di dos años cuando nos hace proyecto aquí. Nos empezamos a comenzar a ayudar mucho con el Mestre de Umbril, pero no puede llegar a un bril. Y muchos también vienen de diferentes barrios, y nos hagan un nombre vía el Día de Máscara del Coberto, o en el caso de que aquí nos hagan un nombre vía Jardín Rodríguez, que trajo con el Slag Overhulp, con el Mestre de Chile. Este es un proyecto que es necesario. El año pasado, nos hagan 10 muchos con el Mestre de Umbril, con el Mestre de Umbril, y aquí nos ayudan 50 muchos, de lo cual, hay 8 muchos con el Mestre de Umbril. ¿Qué otra forma puede llegar a vosotros? Si vosotros siempre tenemos ayuda. Sí, nos siempre tenemos ayuda, nos tenemos un website natural, con gente, por allá, nos tenemos un número de teléfono arriba en el website, o también, en nuestra e-mail adres, siempre nos piden gente para, por favor, nos e-mail, si vos tenemos un Mestre de Ayudas, nos tenemos ayuda, en cualquier forma, especialmente si está bien y concernen muchos de Aruba. En principio, nos dice que desde un grupo, en un contacto, si es individual, ¿cómo se está? ¿En lo que se está? En principio, nos dice que todos los casos, en otros casos, nos dice que se quedan evaluados los casos, nos atrajo más con el grupo, con un grupo de muchos, pero un individual que está de necesidad, un proyecto natural, nosotros vamos a evaluar y nosotros vamos a buscar moda para ayudarle con nuestro pueblo ¿Cómo es aquí, Abay? ¿Este es el canal? Este canal es el canal de Hopi, es el canal de Hopi Bono Es aquí está en el tercer semana, pasó un mes a 50, mucho bueno, por prop, no tiene un día entonces nos aparte de tres semanas y nosotros vamos a hacer el canal de Hopi y me tengo que hacer gracias al Aruba Vision Center con Adonit Tour Hebreo aquí ¿Un proyecto de cuánto puede calcularse aquí? ¿Un proyecto de...? ¿Cuánto placa de la edad está? Mi te quiere segur, aunque no te exagera es aquí te brindan 5,000 a 6,000 florín ¿Y vuestras hay que sostenerse aquí en la comunidad o algo que se acercan como Kiwanis o Club Aruba ¿Cuál es el trabajo voluntario? Mi tengo que agradecer a la comunidad porque la comunidad siempre trabaja con nosotros Los comerciantes siempre están felices para donarnos una donación para donarnos un buen praise para donarnos mucho en la comunidad Sí Gracias, señora Marjorie Clark de Kiwanis Club Aruba para apoyarnos con nosotros aquí fuera de Aruba Vision Center casi una donación sumamente bonita pero es mucho más que un mister y un brel y quizás no tiene fuerza financiera para llegar a esa aquí Como lo creo fue con Aljaún, Alja Espíritu Andrade para Telenoticia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!